En la conversación de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo parecía que él estaba totalmente equivocado acerca de la clase del nuevo nacimiento que Jesús tenía en mente. Cristo le había dicho, lo que es nacido de la carne, carnes, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora con esto, y estoy haciendo un repaso de lo último que habíamos estudiado, con esto nuestro Señor Jesucristo quiso decirle que el nacimiento físico es algo que tiene que ver con la carne, es un nacer de carne y que el nuevo nacimiento tiene que ver es con el espíritu, un nacer del espíritu del hombre. Ahora en el nuevo nacimiento lo que experimenta el cambio, lo que experimenta una transformación, un cambio vital en sus concepciones, en sus afectos, es la parte netamente espiritual del hombre. Ahora Nicodemo ante esas palabras del Señor se sintió maravillado, por eso el Señor le dijo, no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Luego, para explicarle a Nicodemo de qué es que está hablando, usa el ejemplo del viento. Y le dice en el verso 8, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu. Ahora, esta ilustración del viento es para decirle a Nicodemo, mira Nicodemo, yo no estoy hablando de algo físico, yo no estoy hablando de algo que tenga que ver con la carne, estoy hablando de algo que es invisible, no se ve, pero se percibe, el viento no se ve, pero el viento se siente, el viento se percibe, no lo ves, oye su sonido, no sabes de donde viene ni a donde va, lo mismo es con el nuevo nacimiento. Es más, yo les hablaba a ustedes en la última clase de que cuando hemos ido a bautizar a gente a un río, nos hemos encontrado con personas que están allá y cuando nos ven a nosotros que vamos a bautizar a alguien, ¿qué es lo que hacen? Muchos se ríen. Y algunos dirán, mira esos están locos, ¿por qué no dejan que ese personaje se meta y se salga solito? ¿Por qué lo tiene que meter y lo tiene que sacar? Porque ellos no ven que hay algo detrás de eso, ellos simplemente están viendo es lo físico, la carne, lo material, mientras que lo que estamos haciendo ahí nosotros, tiene que ver algo con un aspecto que es espiritual. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le está diciendo aquí en Nicodemo? Habíamos leído nosotros el comentario de este hermano que dice, hablando del texto de Juan, eso que nace o es engendrado del espíritu no es el hombre físico, que usted puede ver, sino la parte intangible, espiritual del hombre, el espíritu invisible, como el viento. De eso era que estaba hablando el Señor. Ahora, cuando uno va y bautiza a una persona, mete a un hombre y saca a un hombre, mete a una mujer y saca a una mujer, eso es real. Pero ha ocurrido algo dentro de su ser espiritual, que es de lo que el Señor Jesús le habló a Nicodemo. Ahora, no está hablando aquí el Señor de algún poder místico o sobrenatural en el cual el Espíritu Santo tenga que agarrar a la persona y sacudirla para que la transforme. Así no obra el Espíritu Santo. Ahora, en el mundo religioso en general, tienen el concepto de que se requiere de algo de esa naturaleza, pero de eso no está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces tendríamos que decir que Dios es un Dios que hace, a excepción de personas que a unos los agarra y a otros no. O como ocurre en el mundo religioso en general, aquellos que hacen sus campañas de sanidades, vemos cómo invitan a aquellos que quieran recibir el Espíritu Santo y simplemente con un mover la mano a todos los que están al frente, ¿qué pasa con ellos? Caen al piso. Ese no es el obrar del Espíritu Santo. Así no obra el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Habíamos hablado del nuevo nacimiento demostrado. Ahora, Jesús habló del nuevo nacimiento. Habló de él con Nicodemo. Y podemos demostrar lo que es el nuevo nacimiento por medio de ver los ejemplos de conversión que tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos, antes de Hechos, en la Gran Comisión, antes del Señor Jesús regresar al cielo, reunido con sus discípulos, les dio la Gran Comisión. ¿Y qué les dijo en la Gran Comisión? Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús mandó a predicar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo, cómo, cómo lo han amparo? Si usted, ¿dónde está? Sin conocer a Dios, sin nunca haber tenido contacto con la Palabra de Dios, va a ser salvo, entonces el Señor Jesús no hubiera mandado a qué? A predicar. Si mis ancestros tan buenos que eran, mi abuelita, mi mamá, mi tatarabuela, todos ellos, mis conocidos, mis familiares, se van a salvar sin haber conocido el Evangelio, entonces Cristo perdió el tiempo mandando a qué? A predicar. Ahora, ¿por qué mandó a predicar? Porque la gente necesita ser qué? Salva. Ahora, si necesitan ser salvos, entonces, ¿en qué condición se encuentran? ¿En qué condición se encuentran? Perdidos. ¿Quién necesita de la salvación? Una persona que está perdida. Ahora, uno escucha en el mundo de hoy decir, no, no importa, uno puede ser salvo sin haber escuchado el Evangelio. Bueno, si puede ser salvo sin escuchar el Evangelio, entonces Cristo cometió un error al dar la gran comisión a sus apóstoles de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Para qué? ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? ¿O es usted el concepto de que ese es el trabajo solamente del predicado? Muchos de ustedes creen eso. ¿De que ese es un trabajo solamente mío? ¿A cuántos trajo usted el año pasado? ¿A cuántos llevó usted el año pasado a los pies del Señor Jesucristo? ¿A cuántos trajo? ¿A cuántos les predicó? No, eso es un trabajo del predicador. Eso no es mío. Eso no es cierto. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí en la gran comisión tenemos nosotros la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo del nuevo nacimiento. Y predicar el Evangelio. Ahí está el obrar del Espíritu. Porque el instrumento del Espíritu Santo es su palabra. Y dijo que el que creyere, el que crea ese mensaje predicado y se bautice, ¿cuál va a ser la bendición que va a recibir? Fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nacer de agua y del Espíritu. En el nuevo nacimiento se requiere de un elemento y de una gente. El elemento es el agua. Que aquí lo vemos nosotros mencionado. No tácitamente. Tácitamente. Pero sí está mencionado ¿en qué término? En el bautismo. Ahí está mencionado. ¿Y en dónde está mencionado el Espíritu Santo? En la gran comisión en el verso 15 y 16 ¿dónde se menciona el Espíritu Santo? No. En la palabra. ¿Cuál palabra? El Evangelio. La gran comisión. Día de Pentecostés. Hechos 2.41 Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquí está mencionado el agua y está mencionado el Espíritu Santo. Nacer de agua y del Espíritu. Cuando habla de los que recibieron su palabra ahí está mencionando ¿qué? El Espíritu Santo. Y cuando dice que fueron bautizados está mencionando ¿qué? El agua. Porque ¿qué elemento se requiere para practicar el bautismo bíblico? El agua. También nosotros podemos recordar en Primera de Pedro capítulo 1 y esto lo hablábamos y le estoy haciendo un repaso de la última clase porque algunos de mis hermanos a veces el Alzheimer lo tienen muy elevado. Entonces nos hemos olvidado aun cuando fue hace 15 días. Recuerden que en el día de Pentecostés Hechos 2 nos dice que habían judíos varones de todas las naciones bajo el cielo partos medos elamitas los que habitaban en Mesopotamia en el Ponto en Cappadocia en Frigia en Panfilia y en las regiones de África más allá del Silenio así dice el texto en Hechos capítulo 2 cuando Pedro y antes de leerlo ¿Quién fue el que predicó en el día de Pentecostés? Pedro si nos devolvemos al texto de Hechos capítulo 2 estamos hablando de el día de qué? Pentecostés lo que ocurrió en el día de Pentecostés la gente que los escuchó pensaron que estaban borrachos y Pedro se levantó con los 11 y les dijo no señores no estamos borrachos lo que está ocurriendo aquí es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento ¿Alguno de ustedes recuerda la profecía de cuál profeta? Joel Pedro entonces les predica el Evangelio se compungen de corazón y dicen a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué tenemos que hacer? y Pedro les dijo ¿qué tenían que hacer? por eso dice el verso 41 los que recibieron la palabra los que aceptaron lo que Pedro les predicó y fueron bautizados ese día fueron añadidos ahora en primera de Pedro capítulo 1 el apóstol Pedro escribe la carta a aquellos que en esa ocasión estuvieron en el día de Pentecostés y les dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia y yo le invito para que abra Hechos capítulo 2 y lea ahí donde dice en el capítulo 2 de Hechos estos que están mencionados aquí y que les dice el apóstol Pedro a estos habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad ¿cómo se purifica el alma? ¿estamos hablando de algo? interior espiritual cuando a mí me bautizan en agua no es para lavar el cuerpo por eso Pedro dice en Primera de Pedro 3 abran sus Biblias un momento por favor Primera de Pedro capítulo 3 Mano Patricia pídele el favor a Reinaldo que te preste la Biblia ah no esa Biblia que tiene Reinaldo digital versículo 21 el bautismo que corresponde a esto ahora nos salve hasta ahí Patricia quédate ahí porque vas a seguir leyendo sin enseguida te digo el bautismo que corresponde a esto ahora nos salve acaba de salir una Biblia últimamente en donde nos dice así no recuerdo que versión es pero dice el bautismo que corresponde a esto ahora no salva eso es una perversión ahora pero quedándonos ahí el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva sigue Patricia por favor hasta ahí gracias no quitando las inmundicias de la carne aquí las inmundicias de la carne nos está refiriendo al pecado porque algo que hace el bautismo es perdonar que los pecados es más en el día de Pentecostés a estos de los cuales estamos leyendo aquí el apóstol Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que para el perdón de los pecados el bautismo es para perdonar los pecados ahora que quiso decir entonces Pedro ahí en el texto de primera de Pedro 321 cuando dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne ahí cuando habla de inmundicias de la carne no se está refiriendo a las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia etc Gálatas capítulo 5 el bautismo quita las obras de la carne borra las obras de la carne pero el bautismo no quita las inmundicias de la carne lo dice el texto no quitando las inmundicias de la carne ahora a que se refiere ahí Pedro cuando dice no quitando las inmundicias de la carne quiere decir que si yo estoy en el campo y le estoy predicando a un campesino que está sudado embarrado untado de polvo todo sucio cochino físicamente si voy y lo bautizo no es para quitarle que el mugre las inmundicias de la carne sino que como sigue diciendo el versículo Patricia sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios el bautismo es para que nosotros tengamos una buena conciencia hacia Dios habiendo purificado vuestras almas el bautismo tiene que ver con el alma el bautismo tiene que ver con la parte interior del hombre el bautismo tiene que ver con el espíritu habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro y que sigue diciendo el apóstol Pedro a estos que purificaron sus almas por la obediencia a la verdad habíamos leído en Hechos 2.41 así que los que recibieron su palabra aquellos que recibieron su palabra y fueron bautizados en ese momento que ocurrió sus almas fueron purificadas porque obedecieron a la verdad y dice en el verso 23 siendo renacidos ahora de que hablaba el Señor Jesús con Nicodemo de nacer de nuevo de renacer siendo renacidos habiendo nacido de nuevo siendo renacidos no de simiente corruptible que era lo que pensaba quien el que estaba conversando con Jesús en Juan capítulo 3 Nicodemo siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre la Biblia de las Américas nos muestra a nosotros este mismo pasaje en donde les dicen el verso 22 puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas verso 23 pues habéis y ya no dice renacido sino que usa el término que el Señor empleó con Nicodemo en Juan 3 habiendo nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de incorruptible otro ejemplo que tenemos nosotros es el de los samaritanos cuando Felipe estuvo predicando en Samaria la gente lo escuchó y nos dice ahí en el texto de Hechos 2 12 pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres miren hermanos en cada uno de los casos que hemos leído hasta aquí en cada uno de estos ejemplos está presente el elemento y el agente Jesús le dijo a Nicodemo de agua y del espíritu se requiere de un elemento y de un agente el elemento es el agua y el agente es el espíritu y en cada uno de estos casos encontramos lo mismo con los samaritanos encontramos nosotros el agente el evangelio del reino de Dios el instrumento de quien del espíritu santo y encontramos el agente perdón el elemento el agua porque dice que que se bautizaba ahora cuando ellos hacían esto que ocurría nacían de nuevo volvían a nacer empezaban una nueva vida una nueva oportunidad el eunuco etíope quien no sabe la historia del eunuco etíope nuevamente el mismo Felipe después de lo de samaria nos habla la escritura lo que ocurrió con el eunuco etíope entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de jesús cuando habla del evangelio de jesús se está refiriendo a que al espíritu santo nacer de agua y del espíritu le anunció el evangelio de jesús se está refiriendo al espíritu santo al instrumento del espíritu santo y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el dijo aquí hay agua que impide que yo sea bautizado bueno en los términos que yo he venido empleando en este versículo 36 se nos está hablando entonces de que en la conversación del señor jesús con nicodemo en juan 3 de la gente o del elemento del elemento el agua Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y Leunuco y le bautizó que ocurrió nació de nuevo porque es una condición que el señor jesús ha colocado y finalmente los corintios hechos 18 8 y crispo el principal de la sinagoga creyó en el señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados nuevamente aparecen aquí el elemento y el agente creían creían a que a la palabra y después de eso eran bautizados nacían de agua y del espíritu quiero que miremos para terminar la lección unos pasajes paralelos a Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 en el verso 5 el señor le dijo a Nicodemo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios y quiero que le presten bastante atención a esto que vamos a ver aquí en pantalla el paralelismo que hay entre Juan 3 y Efesios capítulo 5 particularmente el verso 26 para los que conocen el texto y para los que no dice hablando de la iglesia el contexto de Efesios 5 viene hablando de la iglesia y dice para santificarla para santificar a la iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra eso que dice el verso 26 es lo mismo que dijo el señor Jesús en Juan capítulo 3 verso 5 en la conversación con Nicodemo ahora como en donde podemos ver nosotros ese paralelo entre estos dos textos yo se los voy a mostrar y préstenle atención a lo que va a aparecer aquí en la pantalla primero el señor dice aquí el espíritu santo dice en Efesios 5 26 que es necesario una purificación la iglesia ha sido purificada ahora cuando el señor Jesús hablaba con Nicodemo le decía de las condiciones para poder entrar a donde al reino de Dios sin purificación no entramos al reino de Dios porque ahora no va a entrar ninguna cosa que inmunda o que tenga mancha o cosa semejante es lo que dice en Apocalipsis entonces cuando habla aquí de purificado se está refiriendo a la condición para poder entrar en el reino de Dios ahora dice el texto de Efesios 5 26 fueron purificados en donde en el lavamiento del agua ahora Jesús le dijo a Nicodemo que para poder entrar al reino de los cielos se requería de primero nacer de agua ahora nosotros somos lavados cuando somos bautizados ahora lo que habla Efesios 5 es lo mismo que habla Juan capítulo 3 ahora volviendo al texto de Efesios 5 habiéndola purificado por el lavamiento del agua ¿por qué? por la palabra que es paralelo en Juan capítulo 3 ¿a qué? a nacer del Espíritu el otro texto paralelo que quiero que consideremos es Tito es Tito Tito capítulo 3 verso 5 dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia ahora si vamos a ser salvos vamos a ser salvos ¿es por qué? por misericordia yo no me voy a poder presentar en el día del juicio final le dice señor mire yo fui muy bueno yo no maté yo no robé etcétera me merezco el cielo yo no voy a ser salvo por obras nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho si eso fuera así la madre Teresa de Calcuta nos gana a todos nosotros y si usted no sabe quién es la madre Teresa de Calcuta entonces lo invito para que se vaya a leer en la Wikipedia o pregúntele al señor Google quién es la madre Teresa de Calcuta si usted no lo sabe un ser humano que a todos nosotros nos dio ejemplo de amor a quién al prohibido si vamos a ser salvos por obras de justicia a esa señora se ganó el cielo hace mucho rato ella ya se murió no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia a mí siempre me ha gustado este tema de la misericordia porque Dios por favor ten que ten misericordia ten misericordia de mí bueno Dios va a tener misericordia pero de quiénes va a tener Dios misericordia aquel que allá en el último día señor por favor perdóname ten misericordia yo no alcancé a mí se me olvidó lo dejé para después pero me llegó la muerte ten misericordia de mí de eso va a tener Dios misericordia ahora la Biblia dice que Dios va a tener misericordia porque vamos a ser salvos por misericordia pero déjeme hacerle la pregunta hermanos Dios va a tener misericordia de usted usted cree que Dios va a tener misericordia de usted de mí simplemente porque llamarle y postrarme ahí de rodillas y llorarle y derramarme lágrimas y decirle por favor ten misericordia de mí entonces Dios me va a perdonar la Biblia dice de quienes va a tener Dios misericordia lo ha leído o no Proverbios 28 dice Proverbios capítulo 28 versículo 13 Proverbios 28 versículo 13 dice de quienes va a tener Dios misericordia el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará que ya sabemos entonces de quienes va a tener Dios misericordia no es simplemente decirle ten misericordia Señor por favor ten misericordia de mí no Dios va a tener misericordia de aquellos de nosotros que habiendo pecado hayamos confesado nuestros pecados y nos hayamos apartado de ellos nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo eso que dice Tito 3.5 es lo mismo que el Señor Jesús habló con Nicodemo Tito empieza diciendo nos salvó que es lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo entrar en el reino de Dios quienes son los que van a entrar al reino de Dios los salvos no más al reino de Dios solamente van a entrar los salvos nos salvó dice Tito 3 no por obras de misericordia perdón no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración lavamiento de la regeneración y dentro de un momentico vamos a coger Tito 3.5 y lo vamos a desmenuzar un poquito más para que usted lo entienda ese lavamiento de la regeneración es paralelo en Juan 3.5 a lo que el Señor le dijo a Nicodemo de nacer de agua y termina diciendo en Tito 3.5 por la renovación en el Espíritu Santo que es paralelo en Juan 3.5 a cuando el Señor le dijo a Nicodemo nacer del Espíritu estamos hablando de lo mismo ahora si tomamos los tres pasajes Juan 3 Efesios 5 y Tito 3 van a aparecer simultáneamente cada uno de ellos Juan 3 nacer de agua agua lavamiento del agua Efesios 5 Tito 3 lavamiento de la regeneración Juan 3 del Espíritu Efesios 5 por la palabra Tito 3 renovación en el Espíritu Santo y Juan 3 entrar en el reino de Dios Efesios 5 purificado me equivoqué purificado y Tito 3 5 nos salvó ahora tomemos Tito 3 en la versión moderna no en la Reina Valera en la versión moderna dice no a causa de obras de justicia que hayamos hecho nosotros sino conforme a su misericordia Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo el término regeneración es un término especial porque tiene que ver con lo que Jesús le dijo a Nicodemo el diccionario de palabras griegas nos dice que la palabra regeneración viene de ese término palingenesía ¿qué significa qué? renacimiento renovación espiritual o como lo vierte el diccionario del señor Vain el mismo término dice nuevo nacimiento la palabra regeneración viene del término griego palingenesía que significa nuevo nacimiento palín de nuevo génesis nacimiento ahora Tito 3 está hablando de lo que el señor conversó con Nicodemo está hablando del nuevo nacimiento Jesús fue claro cuando hablaba con él verso 3 Juan 3 3 de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios y en el verso 5 se lo aclaró más todavía porque Nicodemo no entendió de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios un concepto errado en el mundo religioso de hoy es que si usted entra o empieza a asistir a X grupo religioso entonces usted nació de nuevo un concepto errado en la mayoría de los grupos religiosos es que si usted va a un servicio religioso de X grupo evangélico y esa noche a la predicación y al mensaje que se dio usted se sintió tocado y cuando se hizo la invitación y usted pasó adelante hizo la oración de fe la oración del pecador y a partir de ese momento usted cambió como persona si era un mal esposo se convirtió en un buen marido si era un mal hijo empezó a ser un hijo obediente si era una persona toma trago dejó de beber si era un mentiroso empezó a decir la verdad que usted entonces esa noche que o a partir de ese momento usted experimentó el nuevo nacimiento eso es un error es un error porque eso no es lo que enseña la Biblia eso no es lo que enseña el Espíritu Santo el Espíritu Santo dijo que para que una persona nazca de nuevo se requiere cuando el Señor Jesús conversaba con Nicodemo le dijo que se requería de un elemento que era que o es que el agua y se requería y se requiere de una gente que es el Espíritu Santo el texto le dijo el Señor en el verso 5 Juan 3 5 el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios eso fue lo que Jesús conversó con Nicodemo es lo que el ser humano tiene que hacer hoy en día para poder entrar a donde al reino de Dios el hecho de que usted empiece a leer la Biblia y lea textos que realmente lo toquen y lo hagan cambiar como persona eso no quiere decir que usted lo ha nacido de nuevo porque mientras no estén involucrados las dos cosas mencionadas por el Señor Jesús con Nicodemo el elemento que es el agua y el agente que es el Espíritu Santo usted no ha nacido en la porque a muchas personas los ha cambiado Buda o Hare Krishna o la Virgen María o William Soto Santiago o cualquier otro profeta lo ha cambiado usted pero no lo ha cambiado el Espíritu Santo porque usted sigue las enseñanzas de un hombre no las enseñanzas del Espíritu Santo aquellos que son seguidores de X Santo ¿cuál es el santo de su devoción? mire esta semana yo me sentía muy emocionado pues escuchando las noticias de este crédito colombiano Nairo Gitana el que ganó ¿cómo se dice ahí? decían el terreno adriático ¿y qué? el terreno adriático muy bien lo dijo mejor que yo se la ganó y uno se sorprende viendo a este muchacho encaramado en esa bicicleta uno que se sube aquí en esa eléctrica allí en el Cruz de la Salud y a los cinco minutos y quiere bajar ya porque está desesperado y este amigo ahí dándole horas y ganó escuchaba yo la entrevista que le hacían a la mamá y la mamá feliz porque le preguntaban bueno ¿y usted a quién lo encomendó? no yo le encomendé a la virgen de yo no sé dónde y al santo de yo no sé dónde para que lo protegiera y no le fuera muy mal ¿y Dios? ¿Dios dónde estaba? el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios no puede ver el reino de Dios ahora es lo que ocurre con muchos hoy en día que creen que han nacido de nuevo pero nunca estuvo presente ni el agua porque consideran que el bautismo no es necesario y no estuvo incluido el espíritu santo porque están siguiendo es a un hombre no a la palabra de Dios Jesús fue bastante claro con Nicodemo y nosotros también tenemos que ser claros con nosotros mismos y con aquellos a los cuales les estemos predicando nacer de agua y del espíritu condición no opción condición para poder nacer de agua Dios los bendiga gracias